Pero le damos la bienvenida a César Menotti, que está en comunicación con nosotros, todos de pie acá en el estudio. Todos de pie. César, muchísimas gracias por atendernos. Acá Carla, Jonathan, Manu y Edgardo te saludan. Un placer, encantado. Bueno, contanos un poco cómo lo viviste. Te lo pido, por favor, vos que sabés de qué se trata. Y con toda la alegría que está más allá de otra cosa, el merecimiento que tenía la selección argentina por todo lo hecho, por todo lo que estaba ocurriendo en el partido. Y yo pensé que a esta altura no iba a sufrir más por el fútbol, pero se sufre mucho igual. Pero muy feliz, creo que se lo ganó nada más, pero se lo ganó en buena ley, jugando bien al fútbol, con mucho respeto por la representatividad de las elecciones. Y con una relación muy afectiva entre la conducción de AFA, el técnico y los jugadores, ¿no? Hay una unión que le permite el diálogo, la charla y el respeto, ¿no? Así que feliz, muy feliz. Claro, César, que merecidamente está en el lugar que se lo ganó y que nos ha hecho felices a todos. En algún momento tan difícil, de la vida cotidiana, de la gente. Pero tampoco tenemos que exagerar mucho. Aquí estoy cuidadoso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay una frase de Montalbán que dice, el éxito te lleva hasta el borde del abismo. Dos pasos adelante te hace desaparecer, tres pasos para atrás te lleva a la gloria. Entonces tratemos de dar tres pasos para atrás para ser felices. No nos apuremos mucho. ¿Es un triunfo ideológico para vos la manera de jugar de esta selección? No, no, ya eso no... Cada uno juega como se le da la gana y como lo que sí creo que el futbolista argentino tiene posibilidades de jugar desde su representatividad, que son sus raíces, ¿no? Ahora que tiene aprende en el barrio, en la calle, en donde sea. Y tiene el ADN de un fútbol que es nuestro, ¿no? Que se ha respetado en todo el mundo. No es de ahora que nosotros somos... Desde la época de Di Stefano, inundamos Colombia. Di Stefano fue figura del Madrid. Hemos tenido enormes, sí, porque en Nápoles mucho antes que en Maradona. Hemos tenido enormes jugadores argentinos que han venido al mundo, ¿no? Jugadores que acá ni lo conocían. Tato Mour, un jugador rosarino que jugó en el Barcelona y es adorado. Me sorprendió cuando estuvo en Barcelona. Pero el fútbol argentino tiene su escuela. César, ¿cómo te va? Jonathan Neguera acá. Qué gusto y qué orgullo hablar con vos un día después de haber obtenido una Copa del Mundo. También vos sos parte de esta historia argentina, de esta historia con el fútbol argentino. Bueno, quiero conocer tu opinión sobre Scaloni, sobre el ciclo, sobre el crecimiento, sobre su llegada en 2018, sobre su experiencia y sobre lo vivido en este Mundial. ¿Qué viste vos como colega de él? No, en primer lugar, se han conformado... Sobre todo tiene que estar relacionado con un objetivo que es que Argentina tenga una representatividad de acuerdo a una historia. Y para eso se necesita. En primer lugar, la conducción de AFA que respete y avale las decisiones del ordenador. En segundo lugar, los entrenadores que tengan una relación afectiva, pero sobre todo comprometida, ¿no? Con la dinámica que existe en el crecimiento del grupo. Y esto se ha logrado, la relación tiene que ser como se logró. Así que después de todo eso, aparecerá el equipo, ¿no? Y alguna vez vamos a tener jugadores como Messi y otra vez nos vamos a tener como Messi, pero siempre vamos a tener grandes jugadores porque así no va a ir a nuestra historia, ¿no? No todos fueron Maladona ni todos son Messi. Pero también tuvimos, ya te dije, tuvimos Siboli, tuvimos Pontoni, tuvimos, qué sé yo, los Rojita en Boca. No sé, jugadores. Entonces tenemos que ordenarnos para que la selección les esté respaldada en un lugar de mensaje, de respeto por la conducción, por los entrenadores. Ni porque ganemos este Mundial somos los más grandes y los intocables, ni si no ganamos somos un desastre. Somos un país que tiene una genética futbolística y que si la respetamos podemos ser, como somos por historia, altamente competitivos en cualquier lugar del mundo. Por eso tenemos lo mejor que tenemos, ¿no? La selección tiene que tener ese orden, de respeto. Manuel Rodríguez, un gustazo enorme hablar con vos. Te quiero preguntar por Messi, por este Messi que ahora es campeón del mundo, que no sé si le queda ya algo por ganar porque lo ha hecho todo, pero vos también tuviste la posibilidad de dirigir a Maradona, lo tuviste a Messi cerca, y más allá de este Messi jugador y ganador de todo, en los últimos días ha hablado mucho de una falsa dicotomía de ser menos como Maradona y ser más como Messi. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Son dos cosas diferentes. Messi tiene un estilo de vida muy relacionado a su formación y al fútbol. Maradona sabía hacer todo bien, ¿no? Sí, sabía bailar, sabía cantar, sabía actuar, y fue un jugador excepcional. O sea, después la vida lo llevó a lugares que no fueron detectables, sino que a nadie se le ocurrió ayudarlo más. Pero bueno, ya está. Nuestra mamá, como jugador, fue un jugador excepcional. Es imposible entender lo grande, lo jugador que fue. Mirá que yo he visto jugadores, ¿no? Madre mía, inclusive estuve ocho meses en el Santos, el día peleé todos los días, y bueno, fue un jugador excepcional. Jugaste con Pelé, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve en Santos, después jugué en Juventus, terminé en Juventus, en San Pablo, pero lo veía todos los días. Para mí Pelé no tiene nada que ver con la vida, es un extraterrestre, es un personaje que bajó de un lugar y no se puede comparar con nada. Es imposible comparar a Pelé porque tenía todo. ¿Y este Messi de esta Copa? Cabeciaba, corría, saltaba, quitaba, hacía goles, no sabía si era de él. Fue un personaje. Porque para mí nunca vi una cosa igual. ¿Y este Messi de esta Copa del Mundo qué es? Porque me hablaste de Maradona, me hablaste de Pelé. No, es el mejor del mundo. No es sencillo. Después vienen jugadores por época. Yo digo que estuvo Di Stefano, que estuvo Cruyff, que estuvo Pelé, que estuvo Maradona y ahora está Messi. Claro. Y no hay comparaciones porque no es correcto comparar. Cada uno en su época fueron los mejores del mundo. Fueron los mejores del mundo. Y Messi es el mejor jugador del mundo en este momento, pero hace rato ya, ¿no? Hubiera tenido Messi en su otra formación, tuvo la suerte de, qué sé yo, estar en Barcelona más allá de todo lo que tiene, pero encontró un club que juega bien, que él fue, en que necesitan años, va mejor. Encontró un club muy especial y una vida muy dedicada a su profesión, ¿no? Él juega por, es como un músico, ¿sí? ¿No? Un concertista que tiene guitarra. O sea, si tiene la pelota, se olvida la del mundo. Y juega. Y juega. Y le encontró un club que era especial para él, seguramente. César. Yo estar con grandes compañeros, con buenos entrenadores, en una ciudad culturalmente que lo ha respetado mucho. Y él es el, hace, no sé, pero 10 años que es el mejor jugador. Sí, de acuerdo. César, ¿ya lo podemos poner en el panteón donde estás vos y Carlos Salvador Bilardo a Lionel Scaloni? ¿Nos dejás? No, mirá, a mí esas cosas no, no. Hubo grandísimos entrenadores, mejor que nosotros, seguramente. Grandísimos entrenadores. Sí, no, no. El hecho de que te toque dirigir la selección y ganar un campeonato del mundo no significa que se hace mejor el tema. Eso lo tienen que decir los jugadores que dirigiste, ¿no? Porque yo conozco entrenadores que no merecieron ganar ni un vaso de leche y otros que están en un podio y otros que fueron grandes. y que no, no, no. Por ahí no figuran tanto, no sé. Claro. No, no, no. Hay veces que el éxito te pone, depende de los lugares que te pongan. Si la gente te toca dirigir, no sé yo, en Barcelona es más fácil que ganes si te toca dirigir el Betis. Claro. Y acá lo mismo, ¿no? Si dirigiría, ahora no tanto, pero en la época vos dirigís Ríos, Boca, Independiente, Racing, ¿no? Más fácil que salir campeón que si dirigí, qué sé yo, Chacanita. Bueno, eso que mencionabas vos, eso recién sobre el tema de eso lo tienen que decidir los jugadores, ¿no? Si te transformás en un ícono, una leyenda como director técnico de una selección campeona del mundo, me parece clave, porque no sé cómo lo viste vos, que sabés cómo funciona un equipo que está bajo tanta presión como es la de un mundial, pero pareció que hubo mucho disfrute, ¿no? En este campeonato que jugamos. Parecía que había complicidad. ¿Cómo juega esa relación hacia adentro del cuerpo técnico del plantel? Ah, mira, eso porque se ganó el mundial. Argentina ha llegado con buenos entrenadores a jugar muchas finales. Es un juego. O sea, que Argentina perdía y no salía el campeón, estaríamos hablando de otra manera y a mí me parece injusto acomodar siempre la definición de un entrenador por el éxito. Este cuerpo técnico de la selección es excelente, aunque no hubiese ganado. Pudo no haberlo ganado también. Sí, total. Lo que lo pone como excelentes entrenadores a todos los chicos que están ahí son su capacidad de relacionarse desde la exigencia, desde el estudio, desde el crecimiento permanente. Después, fútbol, fútbol. No solo los mejores entrenadores, solamente los que ganan un campeonato. Una cosa es ganar un campeonato dirigiendo el Real Madrid y otra cosa es ganar un campeonato dirigiendo el Vestis. Para no meterse con el entrenador argentino. Sí, pero de hecho eso del fútbol es el fútbol, creo que nos quedó bastante demostrado en esta final, donde no sé cuál es el análisis a pocas horas de haber terminado que haces vos, pero nos empataron dos veces en un partido en el que claramente la selección argentina se había mostrado superior a la de Francia. ¿Cómo lo viste vos? Sí, bueno, pero vos podés ser superior en el desarrollo del juego, pero vos estás enfrentando a jugadores que son jugadores de la selección francesa, no es en un equipo del barrio. Y vos sabés muy bien que en ese nivel de jugadores cualquier jugador de esas selecciones te puede complicar la vida por no bien que vos juegues en los colectivos, ¿no? Claro. Y hay que jugar. Ahora, si vos me decís vamos a jugar 10 partidos, yo te garantizo que yo te digo quién va a ser los que van a ganar 8 o más de 5. Pero en un partido de fútbol pasan muchas cosas. Argentina, jugar en el primer tiempo como si no tuviese adversario con una categoría y con un dominio que podía meter 5... Y después estás jugando con jugadores de una selección que como equipo no funcionaban pero individualmente cuando enfrentás a ese tipo de jugadores están los riesgos de la categoría que tienen. Cualquiera de esos jugadores te complica la vida. No es fácil a ese nivel de selección. Son grandes jugadores. Ahora, lo que sí tuvo Argentina, grandes jugadores y grandes equipos. Cosas que no tuvo Francia. Claro. Te preguntamos por Scaloni, por Messi, pero ¿hay algún otro jugador de la selección en particular que te haya conmovido, que te haya llamado la atención por el nivel que tuvo durante la Copa? No, son todos reconocidos. Hay chicos jóvenes. Yo tengo mucha admiración por De María porque ha sido un futbolista que ha luchado contra un periodismo argentino que lo ha maltratado muchísimo tiempo. Un jugador que jugó desde Real Madrid a la Juventus ahora. Y entonces me ha hecho muy feliz porque fue muy criticado, muy castigado y para mí es un futbolista de excepción. Y te diría que en este mundial ha sido de lo mejor que se forja. Son todos buenos jugadores, los chicos jóvenes. Otamendi también ha sido una sorpresa de categoría en un lugar difícil. Con un equipo que juega muy ofensivo los defensores tienen otro riesgo y creo que fue destacado. César, te llevo a fútbol, te llevo a táctica. ¿Qué viste en este mundial que no ves en otros tiempos o en tu tiempo? ¿Qué ves ahora a nivel táctico? Nada, nada. No hay todas esas cosas. No, no, mirá, la táctica, si yo te digo, si yo te digo, cuando vos armás un equipo, si yo te digo que voy a armar una orquesta. En la orquesta va a haber cuatro bandoneones, un piano, un cello y un violoncelo. ¿Qué te parece que van a tocar? Música clásica. ¿Con cuatro bandoneones? No, no, perdón, tango. Ah, bueno, entonces, si yo no pongo a Messi, pongo lo que pongo, ¿cómo van a jugar? Si vos ponés, por ejemplo, Brasil del 70, vos ponés a Tostau, Pelé, Gerson, Rivellino, ¿cómo van a jugar? Tremendo. en eso están los jugadores que vos ponés. Claro. Si vos ponés en la recuperación de la pelota cuatro futbolistas, que te diría que si yo gasego, si yo pongo en la selección cuatro, tres gasegos, ya estoy denunciando cómo voy a jugar. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero vos denunciás con los jugadores que ponés. Si vos ponés cuatro jugadores en el medio de la cancha que son recuperadores y son de recuperar pelota y no tienen buen trato, vos estás diciendo a qué apostás, ¿no? Claro. ¿Y Escalón y qué música tocó? No, no, la de un buen equipo. Y fíjate en el medio de la cancha que tiene, son todos jugadores que hasta inclusive hasta tienen gol que no pudieron ahora porque Messi absorbe también. Siempre estamos esperando que Messi nos hagan de los partidos, ¿no? Pero todos son jugadores que tienen, que ofensivamente aparecen y no solamente viven de recuperar ni de defender, al contrario, al contrario. eso es más colectivo, pero las pelotas son todos jugadores que tienen buen pie y buen juego, ¿no? Claro. Estamos hablando con César Luis Menotti, un honor tener la posibilidad. Te quiero consultar qué opinás de la relación que ha tenido particularmente el director técnico de la selección con los medios de comunicación que durante varios años lo lo bastardearon bastante hablando de su poca trayectoria, de que la selección argentina estaba muerta, se ha hecho también un minuto de silencio en algún momento y hoy, obviamente, por la victoria están todos subidos a esta famosa escaloneta. ¿Cómo ves la relación ahí con los medios de comunicación? Bueno, pero eso es histórico, ¿no? No hay ninguna novedad. No, no hay ninguna novedad. Es decir, hay lugares que del periodismo que merecen respeto porque tienen la... A uno le generan la seguridad que lo que dicen es porque lo sienten. Y hay otros que viven en el mundo de los negocios. Cuando empezó este tema de Caloni había un movimiento que estaba más atrás del entrenador. Había un movimiento que era político. La tendría contra la AFA, así claramente. Había un lugar que estaban cuestionando todo. Había una lucha entre los poderes de la dirección y usaron eso en la designación del cuerpo técnico. Pero no es que fue un movimiento, sino es un grupo que trabajó para eso nada más. Pero hubo mucho periodismo que lo respetó. y hay otros que venden humo como siempre. Hay gente muy seria también. Y en ese lugar si vos estabas en la selección argentina tenés que acostumbrarte a todo. No sabes. si te va bien de la única manera que evitás la lucha política que hay en el fútbol por los poderes y por negocios está relacionado también a cómo te vaya. Claro. Si te va bien se acomoda fácil. En cambio los que son auténticos periodistas son los que critican lo que está mal y que vos lo podés debatir y apoya las cosas que se han hecho bien. César, en ese momento donde a Scaloni se lo criticaba se lo atacaba vos le dijiste a Chiquitapia que lo mantuviera que tenía que ser el técnico de la selección. ¿Qué le viste a Scaloni para que no llevaras No, no puede solamente Scaloni. No quiero... Al cuerpo técnico. Cuando me proponen esto lo primero que hice yo tengo una buena relación con Aymar yo pensé siempre si Aymar está ahí ¿no? Y Ayala está ahí y Scaloni tiene que ser una buena persona. Eso es lo primero que se me pasa por la cabeza. Después veremos. Y cuando me reuní con ellos son gente qué sé yo no venden humo se preparan y se respetan y cada uno cumple su función y no es Scaloni solamente es Aymar que tiene al lado y los que tiene al lado son son chicos que vos fijate que no figuran no venden humo en la cancha están siempre calladitos pero tienen una gran influencia en las relaciones de asesorarlo al técnico que es el que carga con la mayor responsabilidad se sostienen entre cuatro personas que son que tienen una relación sobre todo de conocimiento de la búsqueda de lo que quieren y de respeto por lo que es cada uno vos fijate que hay yo no voy a ser no pero hay alguno de los cuatro futbolistas que vos lo ves que no habla que está siempre todo siempre callado pero después se reúnen con el entrenador y lo ayudan y y debaten y y discutirán también ¿no? pero son son gente de mucha experiencia han jugado mundial han jugado por todo el mundo y si bien es cierto que la 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 selección es diferente porque no los tiene siempre pero bueno pero están preparados César te agradecemos un montón por estos minutitos que tengas un un buen fin de día y que mañana recibamos a la selección con alegría ¿dale? dale te mando un abrazo un saludo dale cuando quieras cuando quieras estás invitado a venir acá al piso del destape radio dale abrazo enorme chao gracias César un país unido por la radio 107.3 nuestra radio